Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Un ojo de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella club Toda la noche bella club Quédame pegada en la pared DJ, súbate, reo Me gusta que me descomode Toda la noche belloqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Para ser fequería Papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y él diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena Y ella dice Una suerte que se azul Y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere Por la noche bella Que bella, que bella, que bella Que bella, que, 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 que Que bella, que bella, que, 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 que Que bella, que, 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 que Que bella, que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con las chicas y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Leitas bailes, les apagué, que me Corre conmigo y no se explotando como TNT Tu bella, que andame la bella aquí en el sien Mamita, hacía mucho, a pensar, no me voy con usted Leitas bailes, les apague, que me Corre conmigo y no se explotando como TNT Tu bella, que andame la bella aquí en el sien Mamita, hacía mucho, a pensar, no me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me da incómodo Perdonate bella Anitta, Anitta Beso, beso pluma Perdonate bella Al menos dame un perreito mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tuitex, pa' entonar Salió de roce a tola Estaba perdida y ahora anda en tola Uno prendido y el otro está enrola Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 hey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir trío Hey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejar te encinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al poblado Ey, ey Toda perdida y ahora anda en to'l lado Ey, ey Uno prendido y el otro tan rola'o Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso en el holoz Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real si por vida Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué hueputa ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans siento como te ves de culona Yo pa' monté guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga No te me escaldas hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el estreno Empieza el toque, 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 moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el estreno Empieza el toque, toque, moja esta Hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans siento como te ves de culona Qué hueputa ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans siento como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo a ver Que no estoy tan grande tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Poco poco lola Poco poco lola Poco Te mentiría si no estoy loca por verte 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 Te mentiría si no estoy loca por verte